bienvenidos sean a la cocina expo game la primera edición y al parecer la última a no ser que lo más probable es que nos renueven el próximo año así que ojalá muchachos este vídeo que vamos a estar haciendo junto a mí te philip y el vallo obviamente es para invitarlos al expo game que va a ser todo el mes de septiembre y todo octubre cierto decir bueno no es un placer estar aquí justo a dos grandes aquí delantero el vallo y nada hablar un poquito de expo game donde van a ver como play fanart podcast torneos invitados y van a poder también tener distintos desafíos de la de la swag store porque va a haber una especie de tienda de swag store le llaman así donde van a poder juntar unos points donde ustedes van a poder canjear todos los puntos que hayan acumulado en esa tienda exacto muchas actividades y nada saben ustedes bienvenidos a esta expo game 2020 chicos un placer y ahora que dijimos lo que teníamos que decir ahora lo que decía el guión no podemos ahora que terminamos de leer el guión como se llama esto ya la peor guión me podrían haber saludado por último como está ya la edición que estoy acá bueno son ya ahí se ven ya perfecto yo primera vez que juego así que bueno el feeling no te ríe porque sabéis que es verdad man ya voy a sacar agua ya lo que pasa es que tenía teníamos que decir eso y ninguna parte nos podrían decir salud en al hueón nuevo no pero sin no eres nuevo eres uno de los tres mosqueteros ya ya pero primera vez que me invitan a la expo man y a mí también me refiero es la primera vez que hacemos algo así digital somos los tres primerizos en esto que está totalmente en vivo cierto totalmente en vivo ahora ustedes miran cómo pueden editar un vídeo opa esa es la magia de expo game por mano ya démosle ya está todo listo oye por cierto vallito yo no sé jugar man mira ahí sale ahí sale las instrucciones te quedaron claro vamos a jugar el primer nivel vamos a jugar el primer nivel porque si no te da la mierda ya pero el philip tiene todas las cosas con tres estrellas por mano este era el buen que se repetía los niveles del angry birds hasta sacar las tres estrellas mira es cocinar cosas y entregárselas a la gente y que no te puteen de vuelta cierto que no parezca la típica vieja que tiene un pollo encima mira por ejemplo ahí te explica que con camarón y picando el camarón hace camarón picado entonces por ejemplo a la izquierda salen los platillos que tú necesitas por ejemplo necesitáis de este azul entonces lo sacáis de la caja del azul y lo picáis viste ahí y pum 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 lo tomáis al plato y del plato al 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 cliente ah ya ya tiene que tenemos que organizarnos y eso de eso se trata al final ah ok van a ir subiendo el nivel ok y no puede entregar o sea tienes que tener el platito si o si así que ahí va a haber alguien que va a tener que estar lavando los platos más adelante y eso eso va a ser terrible man así que como como meto el plato ahí no pero tienes que ponerlo en un platito aquí ah pero primero tienes que como le voy a entregar la comida así tal cual a la señora a darle falta de respeto como si nunca había comprado sobre el pie en la vieja en la esquina man pero igual no 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 esto es una cocina gourmet pues bueno eh como se llama eh cocina experimental japonesa una huella muy bacana uy qué está pasando qué está pasando qué entregaron ahí mal hay que entregar lo que lo que te dice ahí porque entregaste un azul cuando los los viejos estaban pidiendo camarón ah si pues amigo mío es lo que hay en oferta se lo comen a la cueda nomás ya ahí voy pa pa bum creo que se puede se puede correr también así que por lo menos ahora no hay que limpiarlo no hay que lavar los platos así que es re fácil esta van de momento si esto es para de dónde sacan la carne ahí sale necesitamos de este de este azul es el pescado ya 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 ok y a ver eh 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 necesito pescadito pescadito donde ah platitos 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 más platitos pero qué está pasando ahí está entrego entrego el plato creo que ya bueno ahí tenemos otro camarón bueno están pidiendo más camarón así que voy a entregar ahhh ya ya chucha dejé el plato ahí man lo podéis sacar vale vale ahí está eh tengo pescadito hay el plato y ya yo corto los camarones ya excelente mira ah ya míralo ah te trago el plato al tiro te trago el plato déjalo el plato ah ahí eso es ay ay agáchate plato man ahí está otro platito empleado pescadito pescadito necesitamos del azul del azul del azul Ahí lo traigo, ahí lo traigo. Platito, platito. ¡Mirad! Ahí, aquí tengo. Espérate, voy. O sea, pescado, weón. Ahí está. Necesitamos otro de los azules, otro. Se estoy cortando el pescado, weón. Oye, igual ya ganamos, pero para dar un servicio 10 de 10, claramente. ¡Entrégalo! Ya, ya, ya. Buena. Bueno, bueno, ya. Qué puta madre, man. 976 monedas, man. Oye, quiero cambiarme como uno, man. ¿Qué? Mira cómo aplaudo, mira cómo aplaudo, mira. Buena, 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 buena. Cómo aplaudo, yo soy un ratón. Buena, 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 la hice. Con el i, con el i. Mira, ahí te estoy sacando la madre, mira, te saco la madre. ¡Ya! Aquí le atrevo, no. Vale. Tu mamá, por si acaso. En caso que quede alguna duda, tu mamá, weón. Sí, weón. Ahí está, gané el juego. ¿Listo para los últimos niveles, no? Claro que sí. Oye, pero no, pero vamos al 3, weón. Vamos en escalonada, si no nos va a entender cómo funciona, weón. No, al 2, al 3, no, al 3, al 3. Al 3, al 3, al 3. Sí, sí, sí. Nos saltamos los dos, nos saltamos los dos. Sí, 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 sí. Claro, hermano. Le damos. ¿Qué te reís vos, weón? Que no... No, 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 no. Vaya a sufrir después, pero bueno. ¿Por qué? Porque después se pone jodido, así como... Después te hacen hacer tortillas donde tienes que meter arroz, carne y después lavar los platos y una cosa así. No, tienes que hacer de todo. Mira, aquí, po, weón. Esto era, mira. Ya, ya. Necesita alga, necesita arroz cocido. ¿Y dónde hay arroz? Y pepino. Sí, sí, sí. Ahí pone el pepino, hermano. Lo voy a ir a picar, voy a ir a picar el pepino. Ya, ya, ya. ¿Y qué hago? Nada, trae un plato, mira. Con el plato, con el alga y el arroz cocinado. Mira, aquí, por ejemplo. Acá, toma. Espérate, ¿quién soy yo, weón? Yo pensaba que era el vallo, estaba moviendo al vallo, dije... Uy, se mueve raro, dije... No, pero te lo juro es que dije... Uy, que está lagueada esta weón, dije... Te lo juro, dije... Uy, que está lagueado, espérate. ¿Cómo está lagueado, weón? Porque te movías tú y pensabas que era yo. ¡No, el plato! ¡Plato, plato, plato! ¡Déjalo ahí! ¿Cómo cortaba esta weón? ¡Déjalo ahí! Ahí está. Espérate, oye, los platos están sucios. ¡Plato, plato, plato, plato! ¡Más plato! ¡Ah! Ya, aquí. Estoy lavando, estoy lavando. Huevo el que no lava plato en su casa, pero sí aquí. Sí, claro. Mira, y los hueones me ensucian más plato. Cero conciencia, me estoy rompiendo el lomo acá y... Mira. Me siguen trayendo plato, weón. Basta. ¡Ah! ¡Hay que cocer el arroz, weón! ¡Ya, ya! ¿Cómo alguna vez comió arroz co? Debe ser igual malo. Hay necesidad de que uno tiene que adaptarse nomás, así que ya era. Voy a picar esto. A ver. Necesitamos el arroz con el pepino. Ok, ok, ok. ¿El pepino dónde me lo meto? Pepino, pepino, pepino. ¡Pero no chiquispo, weón! ¡Saquen el arroz! ¡Se va a quemar el arroz! ¡Se va a quemar! ¡Sáquenlo! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Espérate, necesitamos otro platito, otro platito. Eso, déjale, eso. Pásame la olla, pásame. Chucha. ¡Toma la hueá! ¡Ah! Ahí el pepino. Échale, échale pepino. ¡El alga, el alga, el alga! ¡No, no, no! ¡El nori, weón! ¡El nori! ¡El nori! ¡Dale! Ya, yo le hago los platos. Bueno, bueno. Marros, hay que hacer más arroz. Marros, marros. ¿Cómo le hago los platos, weón? Ese no, pues está limpio. Ah, verga, ya. Pásame lo… ¡Échale, camarón! ¡Échale, camarón! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Échale, camarón! Después, weón, tenemos que hacerlo en orden. Pero es que dicen más rápido. Si están picados, pues. Entonces así vaciamos la sala de picados. ¿Hay que hacerlo en orden? No, 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 no. O sea… O sea, no, no, no. Pero es que se van enojándolos al principio. Ah, ok. La rola, la rola, la rola. No, pero que se aguanten los culibas. Y estos están pidiendo así como camarón cosido. Y los otros, weón, pidiendo así sushi y todo. No, 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 no. Que se esperen. Voy a cortar… Voy a cortar acá. ¡El Pepino se quedó ahí! ¡Puta madre! No, tómate, tómate, lo tiro. ¡Toma! ¡Toma, weón! ¿Cómo se tira? Con el cuadrado, con el cuadrado. No sé… En Xbox. ¿Qué control genérico tengo? A ver, calmado. Con el de la derecha, con el de la derecha. Let's go. Pepino, Pepino aquí. Pepino. Dale, entrega, entrega, entrega. Oye, necesitamos caparón, caparón, caparón. Alcanzamos a entregar a un caparón. Vale, vale. ¡Plato, plato, plato, plato! ¡Toma esto, plato! ¡Vámonos! Alcanzamos a otro caparón, creo. Alcanzamos a otro caparón. Necesito un plato. ¿Quién me llenó el plato, Pepino? ¡Me llenó el plato, weón! ¡Me llenó el plato, weón! ¿Quién fue? ¡No! Ya, 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 ya. Me daste. Me daste, me daste. Me daste, me daste. Ah, mira, la hicimos bien. Ok. Ok. Oye, no son tan malos. Ah, mira. Go, amigo. Épico. Toma. Ya. ¿Cierto, no? Quiero cambiarme bonito, por favor. Quiero cambiarme bonito. Quiero cambiarme el chef, espérate. No, porque hay que salirnos al lobby para hacer eso. No sé, no sé nada. Sí, sí, sí. Se cambia en el menú principal. Puta, es que me confundo con el dinner. Pero… ¿No? ¿Soy en el negro, no? Hermano, literalmente soy una tortuga. ¿Cómo te confundís, man? Si tú eres un viejo de mierda. Cambiar chef… Ah, ahí está. Lo puedo hacer en el menú. En el menú de pausa. Hermano, soy una tortuga, güey. Ahí está. No, me confundí con el… No, mira, espérate. Me lo voy a cambiar, mira. Me lo voy a cambiar. Mira. Voy a Zen. A ver. Voy a Zen. Mira. ¿Un furro? Un furro, mira. No, no, no. No, mentira. ¿Cómo va a ser furro, cómo va a ser furro, cómo va a ser furro? Mira. Mira, soy una Karen. Espérate, mira. ¿A dónde? Mira. Ahí están, viejas. Ahí están. Reclamando, mira. Reclamando por todos. Ahí está el viejas. Tiene que ser el negro. No, mira. El viejas es este, mira. Espérate, ¿dónde está? A ver. ¿Viejas con trenza? No lo he pasado de demasiadas veces. No, ese está. Ahí está, ahí está el vieja. Vale, vale. Viejas. Dale, let's go. El único café. Claro. Ya, siguiente, vallito. Ya, ya. Ok. Oye, hay niveles donde pasa gente, niveles donde se mueve todo, man. Aquí, ah, te dice que puedes correr con la... Puedes hacer dash porque lo necesitas. Ok. Vale, vale, ya entiendo. Ya. Entonces hay que hacer arroz. Primero dejemos el arroz cocinando al tiro. Ya, ya. Ah, lul. WTF. Esto de abajo. Oye, si igual les sirve, pueden... Ir... Yo voy picando pepinito. ¿Qué es esto, man? Ah, un extintor. Puta madre, man. No tenía ni idea. Quería coser el extintor, man. Espérate. Hay arroz aquí. Necesitamos algo, necesitamos algo. ¡Sacan el arroz de ahí! ¡Sacan el arroz de ahí! ¡Sacan el arroz de ahí! ¡Sale, pum! Ya, ya. Ya, eh... Aquí... Quiero poner esa alga ahí. Ahí está. Ahí está. Aquí hay pollo. O sea, pollo. ¿Qué me da con el pollo? El pescado, weón. El pescado. Ya, esto necesita alga. Espérate. Alga. Pepinito. Vamos a pintar más. No, aquí, espérate. Esto necesita alga. Necesitamos alga aquí. ¿Quién tiene una alga? Ahí está la esquina. No, pero ¿quién le echó pepina a esta wea? ¿Quién me arruinó el plato? ¿Quién me cagó el plato? ¿Lo tengo que botar, weón? No, no, no. Si está bien. No, no, no. Si no está bien, si... Más adelante hay de ese mismo plato, puta madre. No, pero tiene que tener o pepino o lo otro, ¿no? Pero más adelante viene otro. Podíamos haber hecho otro, pues, man. No, pero es que no... No, weón. Es que... Le sobró un... Le sobró un ingrediente. ¡Si está el roto! Alga, alga. Ahí está el arroz. Oye, no hemos sacado ni un pedío. Oh, lo, weón. No, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Opa! Dice que bueno. Ahí ya. ¡Ah! No necesariamente hay que hacerlo en orden, ¿no? Con pepino, no, 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 no. No es necesario. Pepino, alga, nori. Ponle ese al del pepino. Ahí estamos, hermano. Ah, ok. Plato, 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 plato. Espérate, 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 quieto. Ahí. Dale, lléatelo, lléatelo, lléatelo. ¿Lo entrego, lo entrego? Sí, sí, sí. ¿A dónde ha dado los platos acá? Allá. En la plato. Ah, ok, 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 ok. Bro. Yo, bro. Ah, ese con el pepino, con el pepino. Aquí, mira. Ahí, ponlo tú. Falta salmón, salmón. O bueno, es lo que sea, pescado. Yo, 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 yo estoy dando los platos, calmado. El arroz, bueno. El arroz, el arroz, el arroz, el arroz. Dale, dale, dale. Arroz con pescado y alga, falta de alga. Arroz con habichuelas. Eh, pescado, pescado, pescado. Dale, dale, ahí está, ahí está. ¡Córrase, señor! Quiero buscar platito. Espérate, necesitamos con pepino, pepino urgente. Ahí está, ya tengo listo aquí. Espérate, espérate, lo voy a picar, deja picar el pepino. Dale, dale. Espérate, espérate, quédate, quédate, quédate. No, deje. Bueno, bueno. Uh. Eh. Buena, la hicimos, justo, 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 con pepino ahora, de nuevo. Vale, vale, vale. Arroz, arroz, ahora hay que ponerlo. Plato, plato, plato. Tengo plato, tengo plato, tengo plato. Ahí, boom. Ya, este necesita arroz. Voy a ponerle arroz, calmado. ¿Anda hay arroz? Ahí cae. Te necesita arroz. Vale, ahí está. Boom. Necesito pescadito. Pescadito. Arroz listo. Arroz listo. No, este no está listo. Ahí está. Espérate, este arroz está listo. Ahí que alguien se lleve. Bueno, ya me lo llevo. Ya, hay que dejar... Bueno, hay que dejar el pescado aquí, en el plato. Ahí está. Siento que no estoy haciendo nada, weón. Eh, el arroz que está listo. Bueno, aquí hay arroz. Bota mi plato, weón. Ahí está. Llévatelo. ¡Córate, weón! ¡Pero sal! Ya, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buena, esto es buena esa. No, F. Ya, qué grande. Alcanzamos, ¿no? Sí, sí, 610, mira. Nah, pero re fácil. Mira, tu mamá, tu mamá. Ah, no, espérate. ¿Y es que con mi mamá, weón? Ya. Siguiente, weón. Dale, dale. ¿Qué hago? Eh, nada. Espera, no. Ah, ya. Claro. Dale, dale. Ah, ya. No sé por qué no me dejan salir. Tienes que apretar. ¿Listo algo así, no? Apreta acá. Ahí está. Ahí me dejo. Ya, ya. Dow. Dow. A ver. Vamos, nos saltamos al tiro de un nivel o no? ¿A lo maldito? Sí, vamos al medio. A lo nuevo, este es nuevo. Este es nuevo jugado. A ver. Qué, weón. ¿Qué se ríe este weón? No sé, weón. ¿La esquizofrenia? Bien. Oh, ok. Dale, Scooby. Eh, tomate, tomatito. Tomatito, hay que picarlo. ¿Dónde están los… Pa' picar? Ahí está. Dejo los chugues ahí, weón, a ver. No, weón, weón. Deja el tomate, ¡deja el tomate! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! Chucha. 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 Estabas platos, weón. Hay fuego, cabrón. ¿Qué hago con el fuego? Apagarlo. Uy, qué va… ¿Cómo lo pago? No, no, no. ¿Cómo lo pago el fuego? No, eso es de la ambientación preso, ¿no? Ay, ay, ay. No sé, hermano. ¿Qué es eso? ¡Pero corre para el plato! ¿Qué es eso de aquí? What the fuck? Ah, es como el… La dificultad, ¿no? No sé. Ni idea, weón. En una cocina que literalmente se está inceteando… ¡Sale! ¡Puta la weá! ¡Sale, hermano! ¡Oh, guanchetumani! ¡No puedo hacer un pepino, weón! ¡Estoy con este pepino media hora en la mano! ¡Al lado tú! ¡Yo está el cuchillo, weón! ¡Pero tiré el pepino! ¡Echuga, echuga! ¡Echuga, echuga! Tomate. Tomate, ponlo ahí. ¡Puta madre! Ahí está. ¡Ahí está, ahí está! Falta el pepino. ¡Oh, ya qué mierda! ¡Cocinen, cocinen! ¡Cuando venís de Puerto Aysen y tenís que cocinar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué paten! ¡No, deja ahí! What? What? ¡No me dejen solo! ¡Me da miedo a las alturas! Voy a dedicarme a picar lechuda. ¿Dónde estoy yo? Ahí estoy. We, ¿me está moviendo esto? We, we. Cuando vaya, maizpú. Dale, dale, lechugo. ¡Oye, los platos, weón! No, no es la bola. ¡Pásame! ¡Sáquese! Ahí estoy lavando, lavando, lavando. Ya, 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 ya. ¡Pasa uno, pasa uno! ¡Déjalo aquí al lado! ¡Ahí está, po, weón! ¡Pero tenís la lechuga entera! ¡Tenís que picarla! ¡Pero mi plato, no! ¿Por qué lo botaste, weón? ¿Por qué me botaste la lechuga? ¡Toma! Roquísimo. Ahí está, ahí está, ahí está. Necesitamos plata de lechuga solo. ¡Toma, lo tira ese, tira ese! ¡Toma, lo tira ese! ¡Uy, uy! ¡Pero! ¡Aaah! ¿Cómo? ¿Cómo lo tiro? Loco, what the fuck? Espérate, a este le falta, a este le falta lechuga. ¿Qué pasó? No, más para el Fortnite. Uh, buena. La no ha temporada de Fortnite por eso, eh. ¿Dónde estoy? No ha temporada, sí. ¿Dónde estoy? Ah, espérate, espérate, espérate. Loco, weón, ¿qué es esto, man? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo que idea. Eh, lechuga, lechuga. Solo, solo plato con lechuga. Ahí, 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 yo lo dejo, yo lo dejo. Ahí dejaste el plato. Mira, mira cómo apago todo, mira, mira, así. Ya. Chupita, ahí está. ¡Uy! ¡Dedícate a cortar el tomate, mon man! ¡Pah! Y ahora piden weas con arroz, me estoy weando. Somos lo único, weas, es que se caen de un globo aerostático y nos siguen exigiendo pega. Necesitamos platos, a ver. Hay que lavarlos, yo voy a ir a lavar los platos. Ahí está. Espérate, necesito llevarme todo eso. Pepino, 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 pepino. ¿Dónde hay un cuchillo acá? Ya, ahí está. ¡Bum! Bravo, listo. Lago platos. Easy boy. Ok. Ahí, ahí, eso. El arroz, el arroz. Bueno, bueno, bueno. ¿Tenés platito? Ah, ahí tiene, ahí tiene. Ah, vale, vale. Yo voy a cortar esto entonces. Esto, esto, y necesito pescado del azul picado, por favor. Ok. Acá está, acá está. Necesito hay más. Sí, sí, sí. Arroz. Necesitan arroz en algún... Ahí, ahí está. Sí, 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 hay que preparar un poco de arroz. Vale, yo voy para allá. Necesitamos alga, ¿no? Alga, ¿dónde están las algas? Ahí. Acá. ¿Dónde está la otra huella? Ahí está. ¿Hay una huella? Necesitamos eso con pepino, eh. A ver, que no hay, toma. ¿Qué es esto de aquí? Ah, de esto. Eh, arroz... Hay un plato al lado del pepino, ¿lo ven o no? Aquí, 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 aquí. Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Dale, dale, dale. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, es que ya al lado ya entera. Y arroz, ahí. Ahí está. ¿Cómo dejo el arroz solamente? Eh, en el plato. Necesitas ponerlo en el plato. Ah, aquí. Ahí está. Espérate, pepino, arroz y alga nori. Alga nori, alga nori. Alga nori, aquí. Let's go. Ya, ya, ya. Ahí está. Bueno, ¿la hicimos o no? Ya, ya, ya. Creo, no sé. Uy, por favor, dime que sí. 704. Ah, pero... Sobradísimo. Bien, bien, bien. Toma más. Toma más. A ver esto. Listo. Buena, man. Bueno, Scooby. Buena, buena, buena. ¡Eh, Scooby! No fue bien, no fue bien, no fue bien. Sí, easy boya. Easy boya. Easy boya. Tienes que apretar, aparece. Tienes esperando a otros jugadores. Ahí está. No, no. Ah, está entre otro juego. Cuál dirá no es muy malo. Vos también. Sí, soy manquísimo, mamá. Estoy manqueando. ¿Ya hay ahora? ¿Qué? Se acabó el juego. ¿Qué? Se acabó el juego. ¿Qué? Listo. Terminó el juego, por eso está tan barato en el streaming. Eso fue toda la historia. 12 luke, man. ¡Oh, mira! Toca Lore, toca Lore, toca Lore, toca Lore. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué dice? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa viejo? ¿No hablará? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, espérate! El Philip… El Philip tiene… ¡Madre mía! ¡No me ha venido una aventura, veis! ¡Vivido! ¡Qué brego! Y esto no se ha hecho más que empezar. Todavía os queda mucho que aprender acerca de la cooperación y solo podemos… ¿Podemos qué? Mantener… El pan… El pan demonium a raya… ¿Qué es eso, man? Es como el pan demonio, pero es chistoso porque es pan demonium. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡No me metas prisa! Pero… Tiene razón, debéis iros ya y traedme vueltas, bueno. ¡Ya! Estaba hablando con el perro. ¡Oh, mira! Le voy a hacer cariño al perro y ustedes no pueden. Cáchate, cáchate, mira. Nanay. Nanay. A ver. ¿Cómo me voy? Chao. No, pues… Chao, me vale, verga. Quería hacerle cariño al perro y me sacaste. ¡Ja, ja, 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 ja! Opa. Todo el mundo. Ok. Oh, 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 oh. Opa, opa, opa. Oh, my. Ok. Nice. Hoy estoy en el mar. Uy, te sacaron… ¿Qué es esto? Se sacaron unos flotadores… Sí, en el Fortnite, tal cual. Dale, let's go. ¿Cómo tiras las cosas? Yo te leí aquí y no pasa nada, man. No es el… Ah, es que tienes como que apuntarlo y soltarlo. ¿Viste? Ah… Ah… ¿Lol? No entiendo. Mira, podemos lanzar ingredientes a la olla, ¿viste o no? Mira, te va a tirar tomate. Mira, a ver, tirame un tomate acá. ¿A dónde? No hay tomate, pues, güey. Toma una papa, güey. Toma. Uy. ¿Otra papa? Ah, cierto, cierto. Hay pollito, pollito, pollito. Ah, tú cortay, tú cortay. Ya, ya. ¡Tomen! Pero, pero weón. ¡Ja! Ahí está. ¡Tomen! ¡Papa y pollo! O sea, pollito, este hay que freírlo. ¡Tomen! Ah, ok, 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 ok. Ey, me puedo sacar el pillo y putearlo a usted porque yo simplemente tengo que picar. Claro. Chucha. Tírenme más cosas que las estoy tirando al mar. Pollo, 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 pollo. Ah, bueno, el pollito lo está haciendo ahí. Ya. ¡Déjalo en el plato, en el plato, en el plato, en el plato! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡No! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Se está quemando allá! ¡Se está quemando las papas! ¡Bote las papas! ¡Bote las papas! ¿Y qué hago con esto? ¡Ey, espérate! ¡Se está quemando acá, el extintor! ¡Ey, espérate! ¡Ey, espérate! ¡Ey, espérate! ¡Lul! Eh, papitas. ¿Y esto qué? ¿Y el extintor? El extintor, man. Aquí está, man. ¿Por qué no me dejas tirar las cosas? Oh, pero... ¡Se lo juro! ¡Se lo juro! ¡Pero hermano! ¡Hágan los platos! ¡Es con pollo solamente, buen! ¡Reiniciar! Ahí está, ok. Espérate, ¿no? ¡No, pero reinició de verdad! ¡Ese íbamos re bien! ¡Ese íbamos re bien, weón! ¡No, no! ¡Todo lo siento por el ojete, man! ¡Ya! ¡Pero es que no pudimos hacer ningún plato, man! ¡Ya! A ver... ¡Ya, espérate! ¡Ya, toma! ¡Papas con pollo! ¡Toma! ¡Ya! ¡Tírele el pollo, weón! ¡Pásame las papas! ¡Bueno, weón! ¡Ya! ¡Se me cayeron las papas! ¡Ya! Eh, ¿qué más? ¡Papita! ¡Más papitas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pues te caen las papas, weón! ¡Pero ya! ¡Pues Dylan! ¡Agarra las papas, weón! ¡Perdón! ¡Weón! ¡Saca las papas! ¡Pues le doy el plato! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Entrega la mierda! ¡Entrega! ¡Lo entro yo! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Primer plato, listo! ¡Tírenme cosas para picar, pu! ¡Pu! ¡Puta! ¡Ah! ¡Papita, papita! Eh... ¿Qué es esto? ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Pasa en el pollo, weón! ¡Ahí, en el plato, en el plato! ¡Ahí está! ¿Y el pollo? ¡No, no! ¡El pollito! ¡Ey! ¡No hay pollo! ¡Pero mira! ¡Tírenle, tírenle, tírenle! ¡Tírenle, tírenle, tírenle! Espérate, que la tiré de muy atrás, ahí. Ah, ok. Papita... ¡Ah, mira! Tenemos que pegar papitas solas, así que... Están listas. ¡Oh! Me llevó en el hocico, weón. Están también están listas. Pollo con papá. Pollo con papá. Nos falta el fuego, armado, armado, armado. Nos falta el corte. Toma. Cáchate, eh. Cáchate cómo... Qué rápido que soy, weón. Tienes que apretar un botón, weón. Cómo pico de rápido, amigo. No, no, no. Un botón, weón. No, no seas envidioso, weón. No seas envidioso. No seas envidioso. Un pollito. ¿Tú sabéis lo importante que es el corte de la papa frita para hacer una buena papa frita? Sí. Se lo quería y se lo callaba, weón. ¿Viste? Toma. ¿Pero si le tiráis para acá? Chabucha, sí, verdad. A ver, a ver, a ver. ¿Esto es pollo con papá? No, no, no. Ah, otro plato con pollo. Oye, pero hay que integrar esos platos, weón, weón. Necesitas pollo frito, weón. Pero... Agarra eso. Ahí está. Papita, papita. Hay que freírla. Dale, dale. Pero déjame pasar, hermano. Eh... Platito, platito. Las papitas. En el plato, weón. Ahí está, ahí está. Entrega esas papas solas. O con pollo, no sé. Ahí está, ahí está. ¿Qué está pasando con la música? Oye, botaron literalmente pollo a la basura, man. ¡Entrega las papas al menos! ¡Esa sola, entrégala! Oye, bueno. Pero es que no hay... Bueno, bueno. Alcanzamos, ¿no? Ah, sí, igual. Tenemos 3 estrellas. Ya está. Nice. Nice, nice, nice. Uy, saqué... Una... Una bonita, man. No sé si ustedes la sacaron también. ¿Qué esa, weón? Una cebolla. Ah, sí. Sí, po. El rey cebolla. Do. Do, mi amigo. Épico. Y su perro. Épico. ¿Cómo se llama el perro? Cebollita. Do. Si está... Do, no morro. Vale. Igual, re malo el nombre. Es que no se me ocurrió otro nombre mejor, culián. Ahí, evítenlo. Es que... Con lo que andas, eh. Cebollita, me parece un buen nombre, weón. Shrexy, weón. Ya, 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 ya. Y a ver. Pa' arriba. Muy bien. Nice. Mejor puntuación. Cero. 620 necesitamos, ¿no? Sí. Sí, ok. Ya. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que cocinar macarrones aquí en los... ¿Lul, weón? ¿What? A ver. Hay que... Yo creo... Yo creo que necesitamos roli, weón. Necesitamos camarón aquí. Bueno, gracias. Ah, la carne no sé si se picará, ¿no? Gracias. ¿Se picará la carne o sí? Yo creo que necesitamos roli y nadie me da bola. Son unos cerdo, weón. Sí, parece que sí. A ver. Vos cállate también, weón. Están haciendo mucha carne, me parece. A ver. No sé si hay que hacer más pescado que otra cosa. Hay que hacer macarrones en la base de todo, weón. Toma. Ahí está. Macarrones. Puta, el culiao, ¿quién me puso carne en los tallarines, weón? Lo estaba haciendo con camarón. Se está quemando algo ahí, se está quemando, weón. Puta, lo estaba haciendo... Platito, platito. Pero, weón, no me roben el plato, pero si le voy a poner el pescado. ¿Dónde hay más plato, man? Está el pescadito, el pescadito. Toma. Ah, bueno, le... Ahí, aquí, a este. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Pero luego di el plato, man. Este de carne también está listo. Hay que entregarlo los dos, esto. Yo lo entrego, yo lo entrego. ¿Quién puso el sartén aquí? Ahí está. Ahí el pollo. Este pescadito está listo. ¿Quién necesita pescado aquí? Bueno, este de aquí, ¿no? Sí. Yo me estoy encargando aquí de cocina. Falta camarón, falta camarón. ¿Camarón? Camarón, camarón, yo te voy a buscar el camarón. Voy a pescar este pescadito mientras... El a los camarones. Toma, toma. ¿Hay que coserlo todo? ¿O así o así? Creo que sí. No te puedo creer. Ey. ¿Y el camarón? Espérate, está acá, está haciéndose, está haciéndose. Vamos un segundo, vamos un segundo, vamos un segundo. Ahí está, el de arriba lo pone después. Pásame el camarón, tiene un camarón. Puta. Ahí hay... Voy a dejar el... Los fideitos. ¿Qué es esto? Yo voy a dejar el plato. A ver, eh... Pescadito. Hay que entregar este. Boom, ok. Ah no, no hay que entregar ese todavía, no hay que entregar ese. Uy, hay que hacer con carne, hay que hacer con carne. Vale, vale. ¿Cuántas carnes? ¿Tres? ¿No? ¿Lo puedo tirar para allá o no? No, no puedo. Puta, agradecería que no por mano, pero... Toma, toma, toma. Toma. Oh shit. Qué mal educado. ¿Es cierto? Ah, qué mal. Ya, ¿cuándo importaba la educación aquí? Qué mal educado. Tirando las cosas, jugando con la comida. Ya. La carita de Dios. Hay que picar la carne, eh. Está listo, ¿no? Si esto parece que está listo. Pescado, ya está listo. Oye, hay un plato que falta camarón. Espérate, falta camarón ahí. Ahí, échale. Aquí, aquí, aquí. Sí, sí, sí. Uh, espérate, eso está... Está listo, lo está listo. No, no, eso está que se pierde, está que se pierde. Hay que entregar esa orden. Ya, ya, ya. Espérate. ¡Lo voy a entregar, lo voy a entregar! ¡Córrete! Dale, dale. Uy, buena, buena, buena. Oh, la carne cagado. Eh, macarrones con carne. ¿Hay macarrones o no? ¿No hay macarrones? Oye, pero hay que picar la carne. Yo lo pico. Hay que coser la carne. Aquí yo estoy haciendo carne. Toma, toma, toma. Ahí tenía un plato. ¿Hay carne por ahí? No, espérate. Sí, sí, sí. Hácete la carne que está ahí arriba. Ahí está, ahí está. Ahí está, man. La carne, la carne. Bueno, bueno, bueno. Ah, pero hay que picarla, hay que picarla primero. Ay, Dios mío, somos re malos. Sí, somos malísimos, man. A ver, pero... Los roles, pues. Nadie me iba de bola con los roles. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Te caíste? Me caí con labia tallarines, perdón. Puta madre, man. Ya, eh... ¿Qué más? Tallarín, tallarín, tallarín. No, no alcanzamos ya. Era, ¿no? F. Uuuu... Buenas malos malos. ¡Qué asco! Buenas malos malos. No... ¡Una estrella! ¡Qué cerdo, men! ¡Qué cerdo, men! ¡Qué cerdo, men! No, malísimo. Dimos lo mejor de nosotros y aún así fallamos. Mmm... Un maquito una vez cualquiera. Aún así logramos decepcionar a todos. A ver, intentemos jugar esta bien. Me refiero... ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? A ver, dale, dale. A ver, intentemos esa. A ver. Una pura vez, dale. Ya. Ahora... Yo no me hago responsable si lo hacemos como a la mierda. Y espero que... Yo voy a cortar el pescado, men. Ah, ¿vos cortais? ¡Tomen! Pero... Pero mira, men. Pero mira. Pero cortala, weón. Pero tienes que cortarlo, man. Ah, no. Aquí también hay para cortar. Dale, dale. ¡Weón! ¡No todo es carne! ¡No todo es carne, weón! ¿Qué pasó? ¿Te saliste vegano? ¡Toma, carne, weón! ¡Te hace bien! ¡Te hace bien! ¡Come carne! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos en septiembre, weón! ¡Come carne, come carne! ¡Pásame, cayampa, weón! ¡Hermano, hermano! ¡Fideos, fideos, fideos! ¡Fideos, pasos, fideos! ¿Dónde calienta esta wea? Malísimo. ¿Dónde cal... Uy, what the fuck? ¿La cayampa qué se hace en la paila? ¡Fideguitos! ¡No puedo meter la cay... Hermano, la carne en el sartén, la reputa madre. Ya. ¿Y la cayampa? En el sartén también, po. Si salteado. ¡No funciona, po! ¡Ah, hay que cortarlo! Que soy, weón, ya. Ahí está. ¡Oye, weón! ¿Podéis cortar vos también? No, pero mira el tí. ¡Oh, el... ¡Puro troll! ¡Hueón! Toma, guerra, calla en paso, weón. Toma. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah, la pasta! Hermano, está la pura barraca, man. ¡Por favor, para de ir al sartén! ¡Yo estoy entregando cosas! ¡Es mi trabajo! ¡Deja, por favor! ¡Deja de tirar, weá! ¡No puedo agarrar flotas! ¡Estoy entregando carne! ¡Te voy a afunar, weón! ¡Yo no me hago responsables, weón! ¡Te voy a afunar, weón! ¡Te voy a afunar, weón! ¡Se está quemando la... ¡Se está quemando todo, weón! ¡Ah, ya! ¿Pero qué? ¿Por qué tiran la olla pa' abajo? ¿Qué tiran la...? ¡Yo, mira! Tengo un plato aquí terminado y quiero entregarlo. ¡No! ¡Pero tenéis que esperar a que pasen los... ¡Nos vivimos, giles culeo! ¡No, no! ¡Mira! Los... Los clientes están en la parte de abajo, ¿ven? Que tiene... Flotan hacia ustedes. ¡No! ¿Qué es esto? ¡No, estoy yo! ¡Acá estoy! ¡Ey! ¿Cómo puedo hacerlo? ¡De verdad! ¡Yo no puedo trabajar con este mundo! ¡Ah, ahí tengo que...! ¡Pero mira que...! ¡Ja, ja, ja! ¡Cale esta cosa, weón! ¡Si es que lleno de tagarines, la cago! ¡Caña el paso, weón! Toma, caña el paso, weón. Puta, no puedo lanzar, a ver. Y el Filip tratando de hacer las comidas como que si ya pudiéramos... ¡Tuviéramos opción! ¡Tuviéramos opción de ganar! ¡Sale, weón! ¡Ah, el plato se entrega ahí! ¡Ah! Yo pensaba que se me entregaba a los clientes ahí abajo. ¡Vale, vale, vale! Mira, vale. Vale. ¡Ox! Vale, vale, vale. ¿Quién quiere tagarines? Preparando. Oye, ¿por qué nadie agarra el... el... el extintor, weón? Toda la cocina está en llamas. ¿Qué extintor, man? ¿Cómo que extintor donde dice dale A? Ahí, mira. ¡Ah, cierto! ¡Ah! El extintor está en llamas, cagamos. ¡Ja, ja, ja! La única herramienta que me iba a salvar la vida está en llamas. ¡Apaga todo! Están quemándose hasta los champiñones, weón. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Qué cocinero es más del asco, man? Está bien. Mejor que la piccola Italia. Mira, menos ciento... Menos ciento cincuenta puntos, men. Qué mal. Hermano, sigue siendo mejor que la piccola Italia. Así que no me pasa, no me molesta, no me molesta, no me molesta. Ya, ya. Ey, mira, voy a entregar un plato. Ya, ya. Y crudo, weón. Eh... ¡Menos ochenta y dos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos a quedar en cero! ¡Let's go! Oiga, señores clientes, lo siento, ah. De verdad, lo siento. Mis más sinceras, disculpa. Todo lo weón intoxicado para la casa. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ahora sí. ¡Ah, la concha! ¡Ah, la puta madre! ¡Pácateme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Concha! ¡Oh! Puta madre, hermano. ¿Ya lo dejamos ahí o qué onda? ¿O quieren hacer una verdad? Intestemos una verdad. Así como... Real. Sí, sí, sí. Intentando. Ya, ya, ya. ¡Vamos! Pero sí, a ver, mira. Usted me... ¡Manda cosas! ¡Tira cosas! ¡Yo tiré cosas! Eso es lo único que hice, mira. ¡Pero como enfermo, culián! ¡No, pues, hermano! ¡Como enfermo, no, man! ¡Ja, ja, ja! ¡Cero táctica, man! Hermano, yo tengo tres treas en esta, en este nivel. Así que... ¡Nah, qué bueno vos, man! ¡Qué bueno, man! ¡Ya! ¡A ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, tira! ¡Pero tira cosas, pues! ¡Ya, ahora! Hay dos de carne y uno de champiñón. ¡Qué freírlo, qué freírlo! Dos de carne y uno de champiñón. Para hacerla. ¡Dale, dale, dale! ¡Tira las pastas! Y la... El champiñón también tenemos que cocinarlo. Ok. Se los mandé picados y todos, dale. Ahora necesitamos otra de carne y otra de champiñón. Están haciendo las pastas. Otra de carne. ¡Ahí está! Eh... ¡Champiñón! Ahí está, ahí está, ahí está. Otra de champiñón. Eh... Sí, sí, dale, dale. A ver, eh... Estoy esperando esto. ¡Boom! Ahí, toma. ¡Boom! Ahí va un plato. El plato de carne corta y harina. Está bueno, está bueno. ¡Ah! Voy a mandarle más pasta. ¡Ay, ay, ay! ¡Manda, manda, 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 manda! ¡Uy! Te mandé dos... Dos platos. Ah, pero ese... Ah, bueno, sí. Los dos, entréalos. Entréalos esos dos platos. Lo haré, lo haré, lo haré. ¡Chucha! Dale, man, dale. ¡Mira, mira, mira! ¡Como vamos, pa! Hoy nos falta una paila. ¿Y una paila? Let's go, baby. Let's go. Aquí hay una, pero... Hay que sacar los champiñones aquí. Los voy a sacar aquí. Con los tagirines. Con los tagirines me lo mandan, con los tagirines me lo mandan. Deja. What the fuck? Ah, esto no está listo. ¡Déjalo abajo, déjalo abajo, déjalo abajo! Ahí está. Bueno. Tagirines. Toma, 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 toma. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan más cosas? Eh, champiñón. Ah, no. Carne. Dos de carne, dos de carne. Aquí hay una carne. Falta un plato, falta un plato, falta un plato. Ah, ya. Aquí los tengo, aquí los tengo. Vale, vale, vale. Espérate. El champiñón. La pasta hay que hacerla. Ya, yo lo pongo, yo lo pongo. Estoy lavando los platos. Deme un segundo. Ya, ya, ya. Dale, dale. Tírenme un plato, tírenme un plato. Uy, no puedo. No puedo, no puedo mandarle los platos. ¿No? Sí. Pero mientras manda los materiales. Sí, sí, sí. Ah, espérate. What? Quitamos carne. ¿Qué está pasando ahí? Ah, la pasta. Dale. Pero agarra. La sartén, la sartén. No, no, no. Nos faltan los dos sartén ocupados. Nos faltan los platos. Ponen todos los platos. No tengo más. Ahí, ahí. Ponen todos, ponen todos al tiro. Apárate. Joder, no. Oye, hermano. Ya, ya. Con dos lo hacemos. Agarra el plato, agarra el plato. Boom. Ahí está. Ahí. Ahí. Necesitamos pasta. Eh. Mándeme una de carne. Urgente de carne. Urgente de carne, weón. Urgente de carne. Ay, ay, ay. Nos falta pasta. De carne, de carne. No, si no hay pasta. No está la base, weón. Tíreme en pasta. Ahí está. Ahí está. Estamos haciendo pastita, pastita. Hay que freír esto. No, cagamos. Cagamos con el de carne, don. Ahí está. Ahí está. Mándasela, mándasela. Bueno, bueno. Eh. Aquí, esto está listo. Necesitamos platos. Sí, sí, tiran platos, 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 platos. Uy, que soy agüedonado. Entregue un plato vacío. Por los de Paraguay. Necesitamos platos para poder sacar. Estos de aquí. No, 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 no. No, no, no. Eso, eso, eso. Dale, tiran. Alcanzamos uno más. Uno más, uno más, uno más, uno más. Falta plata, weón. Sí, pero ¿qué querís, weón? Si no lo puedo llevar tan rápido. Mira si estoy aquí, estoy aquí. Ya. Saludos. Chao. Espérate, pero ¿nos fue bien? ¿Nos fue bien? ¿362? ¡Oh, igual! ¡Opa! ¡Opa! ¡Mira! ¡Mira! Pasamos de menos 10 a 360. Me parece un buen avance. Un final redondo. Creo que sí, sí. Conformo. Nice. Nice. Confirmo totalmente. Espérate, yo creo que como el Bayo se sintió mal por cómo hicimos la intro, creo que él debería hacer la despedida. No, yo no quiero hacer nada. Adelante, medio. El escenario es tuyo, hermano. No, así que ayer recuerden que Samsung va a estar participando como presentador de este Expo Game 2020 que va a durar, vuelvo a repetir, todo septiembre y todo octubre para que estén atentos. Se vienen grandes cosas, chicos, ahí. Yeah. Wow. Participar en todas las actividades que tiene Expo Game. Hay varias cositas que se pueden inscribir y pueden seguir ganando puntitos para poder canjear cosas. Eso. Y nada. Oye, volvamos a repetir, ¿qué eventos más van a ver? Cosplay, fanart, podcast, torneo, invitados, etcétera, etcétera, la tienda SWAT. Y, obviamente, agradecerle a Expo Game por esta oportunidad de reunirnos a los tres. Así que, muchísimas gracias. Crossover épico. Nunca nos traemos todos juntos. Agradecería. Perdón. Espero que disfruten mucho el video que están viendo. Perdón el streaming, porque está en vivo esto. Uh, la cagué. Perdón. Ya. Disfrutenlo, que les vaya bien, eh. Uy. Vamos a comprobar que estamos en vivo. Vamos a comprobar que estamos en vivo. Vemos el chat. Sí. Oh, en el chat. Oh, lul. Oh, mira. Bitch, bro. Oye, qué puto Resident Slipper, ah. Ya. Bueno, eso en el chat. Gracias por los mil cheers. Pero ¿cómo? Así como pasamos por toda la plataforma. Gracias por la estrella ahí en Facebook Gaming. Claro, güey. Claro, claro, claro. Los miembros de YouTube todos. Eh, gracias por convertirte en miembro. Bueno, eso. Adiós, gente. Que les vaya bien. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Que lo disfruten. Chau, chau. Chau. ¡Guau!